SUSCRÍBETE La verdad es que se ve increíble, está guapísimo el juego Y nada gente, tenemos nuevos códigos en este nuevo juego Que estamos en DarksDivers Y vamos a ir a por ellos Pero, como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué tío? Pues para que se unáis aquí con tío Dejarme entrar aquí Reuniros con tío El paquetillo Y nada gente, ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues fácil y sencillo, porque tenemos que ir a CODE Mi compañero Mont19 Me está haciendo bullying ¿Será amigo mío? Puede ser Bueno gente, tenemos que ir a CODE Que os señalo, ahí está, arriba del todo Red en CODE, le pinchamos Perfecto, y aquí ponemos Esos codigazos, vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno pues con mi compañero Mont-19 Ojo con el primer codiguitillo Dark Diverse El nombre del juego Todo en mayúsculas Y ojo con este código Porque nos van a dar 10 puntos Del juego Tenemos 0 Así que lo copiamos Y Reden Que te quiero Reden Dame lo, dame lo Danos lo Ahí está chicos Sucese, perfecto Mirad, 10 puntitos En nuestros primeros 10 puntitos Y ojo por el, vamos a ir a por el siguiente Que nos va a dar Más puntitos Vamos a por el Bueno la música del juego Chicos Es epiquísima No la pongo por si tiene copyright Pero si os metís al juego Vais a flipar La música guapísima D-Ling D-G Ojo con este código Todo en minúsculas El D-G En mayúsculas Os lo pongo en grande Copiarlo bien Y que nos va a dar este código Tillo Paquetillo Pues gente Nos va a dar otros 10 puntos En toda nuestra cabeza Nos ponemos en 20 Sin haber jugado Lo copiamos Y lo canje A vos Ahí está chicos Sucese, perfecto 20 puntitos Y ahora Así que sí Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Pegarle like al vídeo Si queréis Más códigos De este pedazo de juego Vamos a por él Bueno y ojo con el último código Que es de ALFF4TH3R Os lo pongo en grande Para que lo copiéis perfecto Se ve increíble Dice Hola Tillo Aquí estoy compañero Lo que pasa es que estoy haciendo el vídeo Y no me está No sabe lo que estoy haciendo Dirá Este está AFK Bueno gente ¿Qué nos va a dar este código? Pues nos va a dar más puntos Otros 10 puntazos Nos ponemos en 30 Con los códigos Así que lo copiamos Y lo reclamamos Y ahora chicos UTSRD Perfecto 30 puntitos Compañero Mount19 Bueno gente Bueno estos han sido los códigos En este pedazo de juego Espero que se hayan perdido Con mi compañero Mount19 Nos vamos a despedir Con un saludo enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Chao chao Adiós We'll be live 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 ¡Gracias!